¿Qué es lo que hace la gente por nosotros, por el club o la institución? Vamos a hacer mucho esfuerzo para venir, para vernos un ratito. Para uno lo llena de orgullo, saber de que la gente lo venga a respaldar y la verdad que es lindo vivir esto. Poder compartir con la afición aún más de cerca, inclusive cuando jugamos de visitante siempre están presentes y uno le va tomando mucho cariño. Es algo muy hermoso, es algo increíble. Me han brindado el cariño, por eso les ponen en la cancha y siempre es lo mejor para regalarles la alegría que siempre me han dado. Agradecido con Dios por darnos esta oportunidad. Es espectacular, la verdad, uno ver a esta gente como jugador se siente muy orgulloso de esta gran afición. Y dándole buena atención a ellos con una foto, con un autógrafo, entonces creo que uno se debe a ello. Estamos muy orgullosos porque es una manera tangible de demostrar que nuestra afición es la mejor afición del mundo.